La guía que hoy presentamos lo que pretende es servir de orientación a todas aquellas personas que tienen un mayor a su cargo o que tienen que cuidar a unas personas con dependencia, con necesidades. Cuando empezó la crisis económica en nuestro país, del cual va a hacer ya seis años, la Comunidad de Madrid destinaba de su presupuesto el 73% a gasto social. Hoy, seis años después y con una crisis que todavía tenemos, destinamos el 90% de nuestro presupuesto. Solo este año, 2014, vamos a destinar más de 1.300 millones de euros en la Comunidad de Madrid desde el Gobierno regional a apoyar a todas las personas que lo necesitan. Y este año, solo a dependencia, vamos a destinar más de 990 millones de euros. Hoy en Madrid hay 30.000 familias, 10.000 familias más que hace dos años, que están recibiendo este tipo de ayudas. Disponemos, como les decía, de la red más extensa de atención de toda España. Tenemos 50.000 plazas y más de 500 residencias para atender a personas que están en esta situación de necesidad. Y somos la única administración pública, la única en toda España, que hemos mantenido, mantenemos y mantendremos la total gratuidad de todos los servicios que damos a las personas discapacitadas. Y mientras nosotros sigamos teniendo las responsabilidades de gobierno, para nosotros seguirá siendo esto una prioridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!